En Aguas Capital Cúcuta, somos conscientes que nuestro mayor potencial son nuestros colaboradores. Por ello, fortalecemos y resaltamos en su ser la pasión y el compromiso en cada labor asignada a través de un amplio programa de bienestar organizacional. Gastronomía, danza, fotografía, teatro, música y pintura son algunos de los programas que dirigimos a los colaboradores y su núcleo familiar, sin costo alguno y en búsqueda de su felicidad. Hoy, el resultado ha sido colaboradores comprometidos, integrales y dispuestos siempre a irradiar a través de su labor un excelente servicio de calidad. Contribuir a la felicidad de nuestro personal y con ello a nuestras comunidades es una historia que nos enorgullece.